Además, perder un minuto, que mete la vida en un segundo Este amor se nos contaba, yo quiero un marido que era profundo Aquel cariño que así que una vez se encuentra en coma Le había diagnosticado un cáncer, sin pena, sin gloria Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Agonía a los besos y agoniza con deseo de amarte otra vez Y el sentimiento que sentía cuando era solo mío, se ha infectado de hiel Amor, sigo enfermigo, ya no creo en lo que mismo, se murió Es mejor seguir discutiendo, que guardar silencio sin remedio Preferible la soledad, que no está contra el sufrimiento Aquel cariño que así que una vez se encuentra en coma Le había diagnosticado un cáncer, sin pena, sin gloria Al consciente, alta fiebre, sin alivio Agonía a los besos y agoniza con deseo de amarte otra vez Y el sentimiento que sentía cuando era solo mío, se ha infectado de hiel Amor, sigo enfermigo, ya no creo en lo que mismo, se murió